Así es que este es Cayhuangá, más conocido como el paraíso de las Chirimoyas, claro. Ah, tiene tún. Hermoso. Me atrevería a decir que esta es una de las carteras más peligrosas, ¿ah? Que hay cercanos a Lima. Hola, 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 chicos. Hoy día, un día domingo, siempre tenemos libre para poder descansar. Aquí estamos, ahí, en la cartera central. Hemos pasado a Guaruchirié, pero vamos a tomar el desvío hacia Santa Viglalía. Aquí, como se indica, ¿no? Ahí está hacia la mano izquierda. Vamos a tomar esa vía. Porque no vamos hacia el cañón de Autilla. Vamos a tomar esto. Lo que utiliza es la cartera central, ¿no? Esta es la que va hacia el cañón de Autilla. Bueno, acá hay un grifo, pero que nosotros ya hemos abastecido, ¿no? Ahí está llena, llena nuestro tanque. Vamos a tomar esta vía y nos dijeron que esta vía es un tramo que es así pavimento y la otra que es trocha. Pero en su gran porcentaje es trocha. Y quizá alguno de ustedes han visto por las redes sociales, los han comentado, o han escuchado algún comentario sobre ese lugar, ¿no? Llamado el cañón de Autilla. Bueno, según Mr. Google, siempre que lo utilizo yo bastante, a veces me ha enviado por otras rutas que eran más complicadas, ¿no? Pero un aproximado que nos apareció es que está de aquí a cuatro horas y media. Es lo que nos dice, ¿no? Quizá esté un poco más, pero nuestro objetivo de llegar es el lugar. Y he salido bastante temprano por el... por el trasero que hay en Ramiro de Alé, ¿no? Motivo por el cual hemos salido a las 6 y con 30. Y ya está haciendo un frío inmenso, un frío inmenso. Está nublado. Y pucha, dije, estaba preocupado porque... no vine... no salí bien abrigado. Y como se ve en Lima, el clima está bastante confuso, ¿no? Ya casi entrando a Huachipa, un desvío que está a la mano izquierda del... de la avenida Ramiro de Priallé. Y aquí nos bota directamente ya hacia Ñaña. La verdad, esa rúbola nos ha ayudado bastante, porque hemos salido rapidísimo. Si no, el tráfico, ufff... nos hubiera atrapado ahí. Y salimos rápido, rapidísimo. Y te mostramos todo, todo. Y según la semana, llegamos a Huaruchirí y... ya estaba despejado, ¿no? Ya estaba bastante despejado. Ufff, íbamos rápido. Íbamos rápido aquí a Cayuanca. Ya estamos Cayuanca, pero estaba haciendo un hermoso azola. Uff, es como les comentaba, aquí es lo que termina el pavimento. Aquí es lo que termina el pavimento. Y aquí empezamos con la rica trocha. Lo que nada más nos gusta. Fue año pasado, en el mes de junio, si no me equivoco. Es la fecha en que venía por aquí. Pues llegamos aquí, pues llegamos hasta... Ahí, además, adelante hay un central hidroeléctrica. Hasta ahí llegamos. Ahí hemos hecho una pequeña pesca deportiva. Es el lugar. Más al fondo no nos atrevió a llegar, ¿ah? Porque nos dijeron que la cartera es bastante angosta. Pero hoy lo vamos a experimentar. Vamos a hacer ese pequeño desafío. Uff, mira. ¿Se puede ver a lo lejos? Puro cerro, ¿eh? Es puro cerro, pero cerro. Y antes de llegar a Cayhuanga también hemos visto bastante, bastante lo que es este centro campestres, ¿ah? Para las personas que de cinco o seis días laborables, de un duro trabajo, pueden venir a distraerse ahí. He visto que hay bastante centros campestres, con sus fuegos artificiales, su comida, lo máximo. Hay bastante hueco, bastante hueco. Uff. Creo que vamos a bajar la llanta, ¿ah? Porque está golpeando. A pesar que tenemos la suspensión un poco más alta, a diferencia de las motos que son deportivas, pero igual está golpeando, ¿ah? Creo que está a bajar un poco la llanta porque hay partes que es o hay bastante hueco. Bueno, vamos a bajar un poco la llanta. Así es que este es Cayhuanga, conocido también, que es alguno de ustedes lo conocen con ese nombre, ¿ah? Más conocido como el paraíso de las chirimoyas, claro. Sí, en la anterior fecha que yo vine, me llevo dos grandes chirimoyas, ¿ah? La verdad, riquísimo, riquísimo. Bueno, uno lo llevé así, ya madura para, listo para el consumo, y otra, me busqué que, una que recién estaba empezando a madurar. Lo llevé a mi cuarto. En una semana, uff, ya estaba listo para el consumo. La verdad, riquísimo, riquísimo. Este es cariwancano, bien conocido por la chirimoya o también el paraíso de la chirimoya, porque puso riquísimo, riquísimo. Y ya está listo para el consumo. Olvideisí y naiste saca. Naiste saca ahí. Eso es un abismo, ¿eh? ¡Más vimos! ¡Uff! Es un abismo, ¿eh? Abajo se ve el río y una sequía Y aquí nadie se saca, nadie nadie se saca Flee tears in my head Bless you Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad, bien complicado, bien complicado de cartera Este es el pueblito de San José de Vegavista El primer pueblito que pasamos después de Caliwanka La verdad, el tramo que está de Caliwanka hasta este pueblito Pucha, muy peligroso la verdad La cartera y las curvas son bien cerraditas No se logra ver bien si otro vehículo está veniendo en sentido contrario Me imagino que por eso es que veo que hay varios capillas Y esos son los accidentes que hubo La verdad es muy peligroso Si, por lo menos ustedes, nuestros mismos motociclistas Llegan a venir por aquí Tienen que manejar con bastante, bastante cuidado No se logra ver bien, no se logra ver bien y ya está que llegamos hacia el pueblito de winco y nos recibe con bastante bastante solcito con bastante solcito nos recibe winco qué buena ruta que nos dimos hermoso así hay otra vía hacia allá y aquí aunque está mi mano izquierda lo que nos dijeron que va hacia el cañón de autista o sea vamos a subir hacia arriba de esa curva el cerro y una cartera y una huella no se logra ver vamos a ir vamos a por ahí pero vamos a detenernos un rato aquí vamos a tomar un poquito de aguita para estar frescos y ¡Gracias! Música Ahí está el pueblo de Huincó ¿Cómo es su pueblito? Con gente amable Ofreciendo sus productos naturales Que cultivan ellos mismos Está bonito Gente sensible, ¿no? Es lo más lindo de De visitar así A provincias que son lejanos de aquí De Lima Gente muy sensible, amable Donde sea que vas Siempre te recibe bien Bueno, particularmente los lugares que yo he visitado La persona de provincia Pucha Me han recibido muy bien, muy bien Siempre Esas personas son muy amables Tengo esa experiencia Y cuando tú te cruzas Con ese tipo de personas ¿No? A veces Te da, te motiva Te da ganas de Poder visitar otros lugares Porque siempre Tienes esa seguridad, ¿no? De que Va a ser bien recibido No 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 sé si Ustedes han notado Cuando entré Al pueblo de Huynco Casi ya pasando Al pueblito Hay un pequeño Vía que nace también Pero que es pavimento Hacia mano derecha Esa es la que ingresa Pues entre la triga Mira esa laguna Es... Yo lo llamaría Como una laguna artificial, ¿no? Porque ellos Al río que venía Hay hecho Como un muro Y los ha retenido Al lado del río Se fue acumulando Y... No, ese es para Convertirse en una represa Prácticamente Que hermoso Por favor Quebradas Que inmensas, ¿eh? Una quebrada inmensa Y la cartera Sigue, sigue, sigue Uff, tenía razón, ¿qué? Esas carteras son Estante peligrosas Y tiene razón, ¿eh? Tiene razón, ¿eh? Tiene razón, ¿eh? Tiene razón Uff, bastante, bastante Bastante Piedra, bastante piedra Bastante piedra Bastante piedra Menos mal Me he bajado la llanta Porque si no Estaría golpeando A ver De aquí quizás se puede lograr Un poco mejor Tener una vista mejor Uff, y sigue, ¿eh? Mira, por favor Uff, me hace acordar A una laguna que hay Por El minoso pueblo Huancayo Wow Qué hermoso, qué hermoso Uff La verdad Es una carretera Pero Bien Bien complicada Bueno, para mí Que no estoy acostumbrado A manejar mucho Quizás Otrocha, pero Sí Complicada Complicada Vamos a Detenernos aquí Para Hacer el volar El drone Y poder tener Una vista Un poquito más Panorámica, ¿no? De este hermoso lugar De este hermoso lugar De este hermoso lugar De este hermoso lugar Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo de este hermoso lugar Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Todo este paisaje que hay Pero que está en su época De invierno Todo verdecito Que hermoso, que hermoso sería Bueno chicos, no pude insistirme He decidido detenerme un rato Porque la verdad tiene Este lugar hermosas Hermosas vistas Y a lo lejos se puede apreciar Que Cerros Hay pendientes Abismos Una quebrada al fondo tipo cañón La verdad Quizás sea ese el cañón de Autisha La verdad, no relojco bien La verdad, que hermoso, por favor Y Y un río Que está abajo, abajo Hermosa, hermosa La verdad Encantadísimo De haber venido a este hermoso lugar Estamos cerca, cerca Hemos consultado ahí A unos carros que ya están de retorno Me dijeron que Me dijeron que Estamos a 20 minutos 20 minutos de Llegar hacia el cañón de la Autisha Me atrevería a decir Que esta es una de las carteras más peligrosas Que hay cercanos a Lima Me atrevía a decir Que no No circulan muchos Carteras como esta Pero Pero Sí Me atrevería a decir Que no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para mi mano derecha esa carretera que usted ve, la que continúa va con dirección al pueblito San Pedro de Casta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!